Un lindo partido, un clásico de la zona que se vivió muy intenso en la primera rueda y nada, tranquilo, con muchas ganas de entrar a la cancha y traernos los tres puntos que yo creo que se trabajó muy bien para eso, para traernos los tres puntos y el plantel está claro que es el objetivo final. Bien, enfocado siempre ha sido a corto plazo, siempre nos ponemos una meta que es el fin de semana, más allá no se mira, no se piensa y se trabajó muy bien, el equipo está muy comprometido y estoy convencido de que vamos a sumar la tres esta semana. Va a ser un partido muy friccionado, la cancha creo que no está en sus mejores condiciones y yo creo que el equipo más ordenado y que cometa menos errores se va a quedar con el triunfo. ¡Suscríbete al canal!